hola te saluda agustín igual uno de los fotógrafos titulares en the wall fotografía ya recibiste información ya recibiste un poquito de muestras ya recibiste hasta precios de lo que nosotros podemos hacer para ustedes en ese gran día ahora déjeme decirte cuál es la diferencia entre algunos de los proveedores locales y de wall fotografía la razón de ser es la fotografía y la producción de vídeo pero algo muy especial que nos distingue es la manera en que ese día les vamos a servir nosotros queremos que tu sesión nosotros queremos que tu evento sea algo muy casual sea algo que se va desenvolviendo delante de tus ojos y nuestra cámara y nosotros logrando esos momentos es decir una manera muy natural de lograr las fotografías el estilo anterior el estilo donde tal vez nuestros papás tus papás están este fijamente mirando la cámara así tiesos congeladitos ese estilo ya cambió ya pasó ahora queremos registrar emociones momentos queremos ver cómo ustedes son en realidad claro que habrá mucha presión alrededor pero para eso nos tienen a nosotros nosotros queremos apoyarles por ejemplo lo que nos distingue nuevamente como marca es estar involucrados en tu evento estar en exclusiva en tu evento disponiendo cada uno de los momentos si tienes un coordinador nos disciplinamos a lo que va marcando ese coordinador si no tienes coordinador nosotros somos los que vamos sugiriendo de una manera suave intencionada a lograr esos momentos clave de tu gran día pero segmentado de una manera muy suave como ya lo mencioné te parece bien te gustaría que lográramos esto estamos listos para aquello hoy sabes que ya está como el 80 por ciento de tus invitados listos para que ustedes hagan el balde los novios o presentación nosotros vamos a ir si menos si nos lo permites marcando cada uno de esos segmentos no nos surge retirarnos de tu evento nos surge cumplir con ese protocolo para completamente dejarlos en libertad y luego que convience otra parte de la manera en que nosotros les vamos a lograr esas imágenes se van a convertir para nosotros en estrellas de cine estrellas del deporte donde vamos a estar listos nosotros como paparazzis como reporteros nada más logrando esas emociones esos empujones esos saludos de la familia ese brindis tal vez ese relajo que se está armando con el ambiente de tu grupo musical y englobarlo en fotografía y en vídeo en un recuerdo para ustedes cómo le hacemos para lograr todo eso que tú estás viendo en estas imágenes muestras que te hicimos llegar año con año vamos a varias capacitaciones unas locales nacionales y de nivel internacional en especial un lugar al que acudimos año con año en la w ppi ellos son especialistas en retrato concentra a alrededor de 12 mil a 15 mil fotógrafos de todo el mundo los líderes de la industria de la fotografía del retrato y el evento nos enseñan nos capacitan nos regalan esa información la ponen a nuestro alcance las novedades en equipo las novedades en producto como las muestras que ya vistes siempre estamos buscando algo novedoso que presentarte y eso es lo que distingue básicamente adeguar fotografía de otras marcas desde la oportunidad de visitarnos agenden una cita porque vamos a platicar no exclusivamente del presupuesto fotografía y vídeo vamos a platicar de muchísimas cosas más que tienen que ver con ese gran día cuál es la intención de poder platicar de los diferentes proveedores que tú vas a tener del lugar donde lo vas a celebrar de las sugerencias nuestras o de las ideas de ustedes de donde les gustaría sus fotografías si platicamos de todo eso englobado para tu gran día únicamente habrá carita feliz en las fotografías que logremos para ustedes los esperamos estamos a sus órdenes y nos encantaría platicar y estar con ustedes en ese gran día